Música Iniciamos sesión nuevamente en la plataforma Puzzle.org Ya que hayamos iniciado sesión, vamos a tus rompecabezas Y aquí ya tenemos el que elaboramos anteriormente Y seleccionamos porque vamos a crear otro Seleccionamos y vamos a un juego de memoria Le damos comenzar un juego de memoria Subimos una imagen Subimos otra imagen, otra imagen Voy a pausar el video y voy a seguir subiendo Agregamos aquí un par de tarjetas Agregamos el último par de tarjetas Aquí le cambiamos a imagen también para que sean dos imágenes Y ahora sí vamos a ajustes Le ponemos las tablas de multiplicar Aquí tiempo de autogiro en segundos Dos segundos dice Lo vamos a dejar en uno para que sea un poquito más rápido Nos vamos a la pestaña publicar Y vamos a visualizarlo como se presenta Ya tenemos aquí nuestro memorama Y vamos a jugar Hasta la próxima por fin termine y podemos resetear y nuevamente ahora vamos a compartir este enlace vamos a copiarlo en la descripción del vídeo les dejaré el enlace para que ustedes puedan participar jugar y compartir